Mira como creo que están tan gordas ¿Cómo las sigues allí? ¡Hola! ¡Arrancamos! ¡Hola! ¡Mi pelulita! ¡Mi pelulita! ¡Mi pelulita! ¡Está guacho! ¿Tambuguesa? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Bien, bien! ¡El último! ¡Bien, bien! ¡Olé! ¡Se salta uno! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Yo no he tocado el 3! ¡El del 3 no se puede tocar! ¡No, pero esto es el del suelo! ¡El 3! ¡Ese está prohibido! Hemos jugado a la cazuela, ¿cómo es? La cazuela, la cazuela ¿Lo cual lo que es? ¡Es la prueba final! ¡El tercero es prohibido! ¡No se puede tocar! ¡Farta al nipón ahí dándote! ¡Venga, venga! ¡Es de nuevo! ¡Venga, venga! ¡Los que huelen el mal! ¡Hau! 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 ¡Oh, por mí! ¡Oye, oye, oye! ¡Mírala! ¡Mira, la! ¡Mira, la! ¡Mira, la! ¡Mira, la! ¡Mira, la! Dice, Domo arigato, genial, 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 bien, 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 bien ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, bien! ¡Qué rápido! Aquí en el pueblecito de Nara Ha habido un desastre, un diluvio Y nada Ahora a limpiar y a seguir Hola, Sofía ¿Qué tal? Bienvenidos ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ale Sandra Hola, ¿cuánto tiempo? Laura ¿Hola? ¿Está bien? ¿Está bien? Kidoya 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 en la Toyota construcción de más altas servicios. Adiós. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!